a ver una conexión para que nosotros podamos ejecutar todo lo que está en la base de datos, para eso vamos a crear un php le vamos a llamar conexión conexión perfecto esta conexión denme un segundo a ver esta conexión ya esta conexión vamos a tener parámetros estos parámetros vamos poniéndole aquí conexión de base de datos conexión a la base de datos que tenemos que tener entre los parámetros entonces el servidor el servidor el usuario servidor en este caso le vamos a poner como localhost si tuviéramos un servidor ingeniero ingeniero o sea va a utilizar el servidor como el del exam mismo ¿verdad? si claro por supuesto el MySQL aquí te viene todo o sea el el te viene te viene te viene MySQL te viene Mercury te viene te viene el el htdocs el htdocs pero puedes utilizar el MySQL por separado en este caso no es necesario porque nosotros ya lo tenemos instalado en nuestro en nuestro sam le ponemos usuario en este caso bueno le voy a poner root pero ese es el usuario raíz pero deberían cuando se hace con buenas prácticas se debería poner aquí el usuario que corresponde a la persona que está programando ejemplo digamos de mi parte tendría que crear un usuario digamos Jonathan con una contraseña darme los privilegios que que depende por eso hay administradores de bases de datos que nos ayudan con este tema ¿no? pero porque es práctica y no no entramos en mayor detalle en bases de datos no lo vamos a poner lo vamos a poner el root password le ponemos en este caso como no hay password le dejamos tal y como está y por último aquí me falta punto y coma la base de datos a la cual nos vamos a conectar base 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 no más a ver aquí en esta parte me voy a mi mysql ¿sí? en la conexión local en la conexión local yo tengo uno que se llama blog ¿sí? esta base de datos déjenme ver si les puedo pasar este momento blog 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 como no es clases de bases de datos solo tiene categoría entrada y usuarios categoría entrada y usuarios los tres claro que están algunas categorías y es más le vamos a limpiar le vamos a limpiar las categorías ya vamos a ver cada uno de ellos vámonos limpiando primero una base le voy a borrar todito porque este es de de la anterior y nos vamos a conectar a la misma así que no hay ningún problema delete down aplicamos ah primero antes de esto debo borrar las entradas porque aquí existen las categorías también pero en vez de darle delay se le da trinque profe para que le borre todo todo porque el próximo inserto comienza desde el id 18 sí ya les encero los id también ya les encero los id usuarios son bastantes vamos a poniendo a encerarles los cerrarle los los id perfecto finish usuarios de estera categoría el otro option 0 finish y usuario perfecto muchachos ahí estamos listo entonces les voy a coger y les voy a pasar esta base de datos para que ustedes también lo tengan exportamos blog ya está ya ya que cincuenta y uno esta misma es listo ahí está la base de datos en su en su chat todos deben saber cómo exportarle ¿no es cierto? ¿quién no sabe? por favor el que no sabe cómo exportarle el dedito arriba claro que no es base de datos repito otra vez esa vaina ¿cómo importarle? tampoco saben ¿sólo, Antoni? bueno por si acaso creo que todavía están dormidos muchachos ¿o es mi idea? listo esto no importa cómo exportarle no importa porque bueno ya les mandé la base lo que deberían saber es cómo importar la base nos vamos a tools ay perdón a server a data import en data import le ponemos el el ¿cómo se llama? el archivo con el import from self-contained file aquí le buscamos el archivo que vamos a exportar claro que pero ¿usted cómo le importó? dependiendo porque si es que a usted ya le importó con la categoría .sql ya no hay que hacer eso ya solamente se va a la descarga donde está el archivo le da clic en lo que es en ese botoncito de aquí en ese de aquí se busca el archivo y de ahí está importado automáticamente ya hay varias solamente le corre el código hay varias formas Bruno en el cual por ejemplo si lo hiciste con la base de datos es necesario que lo haga o si es una base de datos de enorme no le vas a correr con ese le vas a correr con este de acá porque por ejemplo en en bases de datos que ya son más o menos pesaditas utilizas este de aquí escogemos la base de datos a la cual le vamos a poner este caso por ejemplo block y le corremos si otra de las otra de las formas también es como dijo él y otra de las Bruno y que otra de las formas es crear primero la base acá crean la base ya creada la base ya me salí ya creada la base nos vamos a nos vamos a file y run SQL script run SQL script cogemos la base de datos a la cual corresponde en este caso era dump cogemos la base de datos a la cual corresponde y le exportamos le decimos ah importante elegir UTF 8 UTF el esquema es de aquí block cogemos un esquema el esquema es la base de datos no si ya y aquí escogemos UTF 8 si para que sean los caracteres especiales y los las tildes que también existan y le corremos y ya está si ahora si no tienen MySQL Workbench también le podemos hacer desde localhost php myadmin me dejó ingeniero no se ve la pantalla del local halls ah ya perfecto no me dejaron bueno vámonos acá en este sí debo estar escribiendo algo mal así que ya tú estás listo listo revisa el pie de esta ventana oh dios mío montón perdón ah pero es propio de lo que estoy utilizando el el Workbench listo acá tenemos importar en importar nos da esta ventanita no está compartiendo esa pantalla está solamente compartiendo la del moodle ah perdón lo siento listo ahí ahí si no así ingeniero perfecto como les iba comentando vámonos nuevamente al inicio aquí tenemos el inicio y nos vamos a ir antes de eso nos íbamos al localhost y php myadmin en php myadmin también tenemos el botón importar si importar cogemos examinamos antes de eso nos vamos a documentos bueno depende de donde hayan almacenado yo almacené en dump que es el que nos exporta en si del nos exporta del el propio que nos exporta del mysql warbridge elegimos ponemos utf8 utf8 ya está puesto y corremos eso es todo en continuo claro está debemos estar en blog si le damos ahí estamos en blog antes previo a eso le creamos una le creamos el la base de datos ahora bien también podemos escoger la base de datos irnos a sql y pegar todo el código aquí el código que nos vino del bar dump del dump perdón del dump o donde hayan guardado ese documento nos vamos acá dump elegimos el archivo y miren me va a salir algún montón de código ahí no se ven los códigos de dinero todavía no les pongo me va a salir un montón de código copio todo este código ahí está todo control c y le pegamos en el php y esto le corremos y ya estaría esas serían las formas de cómo importar la base de datos los que tengan por favor cómo hacerlo este momento háganlo tenemos unos cinco minutitos para eso diez minutos no me ha llegado la base de datos está en el ah lo que pasa es que creo que tú entraste después no es cierto sí pero ya lo envío nuevamente ya ahí está listo tenemos diez minutos desde las ocho y uno hasta las ocho y diez ocho y once y cualquier pregunta me hace exporten la base de datos en una base llamada blog ¿no? también tampoco me llega esa base de datos está en el chat en el chat de este de esta sala no no está en todos dice voy a mandarles cuál es nuestro grupo yo en el grupo no estoy porque tengo un número nuevo que el otro se me perdió ahí si alguien está tan amable vamos a enviar reenviarlo al grupo de programación ¿cómo estamos? programación matutina ¿no? visual tercero matutina a ver ¿quién está acá de administrador para que le pasen el ¿quién está de administrador? ahí llegó al grupo eso muy bien ¿ya? ahí está ya se las envié ahí al grupo perfecto listo entonces ahorita sí corriendo desde ahorita tenemos hasta las 8.15 cualquier pregunta me la hacen ¿no? ¿quién está corriendo listo ¿quién está corriendo para robo Gracias. 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 Ingeniero, una consulta. Solamente se me hace la tabla categoría, no se me hacen las otras tablas de ingeniero. Déjame ver. Listo, ya está. Solo se crea la tabla categorías, tanto en el examen y en el MySQL. Hay un error, dice. Ajá. Créale de una en una. No, no. De una en una. Hábrale el script. El suyo. Sí. No sé. No sé. Me残fera que ya ha biblejano1. Ahí está. Ya. O sea. ¿Y donde te quedaste? Ahí está. Ahí está. Ahí, sí. Ah, sí. Bueno, pero aprovecho de la, de la importación es el, me hiciste el error. Bueno. O sea, la situación es que veas cuál te funciona. Yo te doy 3 formas y de esas 3 formas, ¿cuál te queda mejor a ti? Gracias. 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 Perfecto. Voy a utilizar la tabla blog. Blog de datos. Y aquí hacemos la conexión. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Perfecto. Estoy mostrando bien. ¿Con qué hacemos la conexión? Creamos primero. Antes de hacer la conexión. Creamos una variable llamada db. Y dentro de esta variable llamada db. Le ponemos la función. MySQL y connection. Connect. Connect. Y ahí mismo nos dicen. ¿No? ¿Qué parámetros nosotros debemos poner? Para conectarnos. El host. Es el servidor. El usuario. Es el root. El password. Ya tenemos la misma password. ¿Sí está bien? Sí, claro. Por si acaso. Y la base de datos. Acá. El puerto. Cabe. Si no está el 3306. Que es por defecto. Y le cambiamos al 3307. O no sé qué. Entonces. Deberíamos colocarlo aquí. Pero como no lo hacemos. Le borramos. Igual manera el socket. Y algo está mal por aquí. MySQL con. Ah. Está mal esto. Perfecto. Aquí también podemos poner or die. Y el mensaje que va a ser. Si no hay la conexión. Le podemos poner. No se pudo conectar. Conectar. A la. Base de datos. Si. Ahí estamos. Haciendo la conexión. Haciendo la conexión. A la base de datos. Especifica. Llamada blog. También le podemos decir. Que use por defecto. Por defecto. MySQL. Y. MySQL. Y. Query. Que use por defecto. La. El UTF8. Si. En este caso. A esta de aquí. A esta base de aquí. Control C. Control V. Y la. Y lo que vamos a. Hacer que utilice. Set. Set. En mayúsculas. Mejor ponemos. Name. UTE. UTF8. F8. UTF8. UTF8. Ok. Ok. Como vamos a trabajar. Trabajar también. Como vamos a trabajar. Muchachos también. Con lo que es. Sesiones. Vamos aquí. Iniciar una sesión. Acuérdense. Que para iniciar sesión. Nosotros debemos tener. En todas las pantallas. En todas las pantallas. En todas las pantallas. El start session. Si. Por este momento. También le podemos poner. Que es. Ah no. Iniciar sesión. Iniciar. Sesión. Sí. Sí. No existe. Este es. Y set. Existe ¿no? Pero. Poniéndole con el. El. El signo de interrogación. Como prefijo. Le decimos. Si existe. Si no existe. Si no existe. La sesión. Entonces. Nosotros le vamos a crear una. Sesión. Start. 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 Perfecto. Hasta ahí. Le podemos hacer la. La conexión. Cabe mencionar. Esto. Sería opcional. Dependiendo de cómo. Está programando. El sistema. Sí. Dependiendo de cómo. Este programando. El sistema. Ahora bien. Si nos vamos. A cabecera. Si nos vamos. A cabecera. Ahí se me fue. En cabecera. Nosotros podemos. Incluirla. Así estoy bien. Perfecto. Como le incluimos. Con un PHP. PHP. Ojo aquí. Ojo. Y aquí. Va a haber un debate. Ojo. Si nosotros. Estamos en cabecera. Y cabecera. Está en incluso. Ya. Mi cabecera. Está en incluso. Pero la cabecera. Se une. Con el index. O se incluye. En el index. O se incluye. Cuál. Sería la dirección. Que yo. Debo poner. En el. Inclu. De la conexión. Aquí. Bien. 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 En club. En club. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? yes? Conexión, no. No. Los demás. Auschw Business. Un lugar a punto no. Un lugar a punto no. Bueno. Un lugar a punto no. está en el index incluido esta cabecera muchachos entonces yo debería coger de lo que es el index vamos en programación visual de lo que es el index debería cogerlo es decir el index el punto include include es y conexión punto php conexión punto php si yo fuera mecánico si yo fuera mecánico dijera a ojo cabecera está en include entonces no debería entrar a include solamente debería poner conexión y punto si pero no es que cabecera se abre en include cabecera se abre se abre con index por lo tanto la cabecera va a estar en la raíz ahí si debo entrar a include y después la conexión no sé si quedó claro esta parte si no quedó claro me avisan ok ya con el tiempo lo vamos a seguir manejando mucho mejor pero por ahora pero por ahora es como está si vamos a crearnos en include un nuevo php un nuevo php y le vamos a llamar funciones y le vamos a llamar funciones no php funciones ya dentro de estas funciones vamos a embeber todo lo que vamos a utilizar para las funciones que van a sacar lo referente a nuestra base de datos si ahora bien vamos primero a programar lo que es categorías porque en el menú en el menú tenemos o vamos a desplegarle todas las categorías que existen dentro de nuestra base de datos por lo tanto muchachos vamos a conseguir vamos a ponerle una función función conseguir conseguir categorías con 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 que vamos a hacer en este conseguir categorías primero conectemos un SQL en este SQL le vamos a poner el la consulta con la que vamos a hacer nuestro nuestro llamado de la base de datos sí vamos a la base de datos y vamos a hacer el llamado a select asterisco prom categoría blog prom categoría 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 order by por ordenamos por ID o por nombre por ID y de forma ascendente este le vamos a utilizar si funciona aquí debe funcionar allá claro no hay entonces eso lo vamos a crear después no es cierto por ahora le vamos a programar listo el siguiente es tenemos que crear una variable una variable pondremos las categorías categoría ejecutamos MySQL y con MySQL y query vamos a ejecutar la consulta ahora bien tendríamos que hacer dos cosas tendríamos que hacer dos cosas uno el de aquí no tenemos incluido la conexión así que donde vayamos a llamar a esta función le vamos a añadir como parámetro la conexión donde vayamos a traer si la función dicho esto muchachos acaba la conexión y aquí el SQL que se va a ejecutar perfecto un segundo por favor un minuto un segundo de la Última y aquí está en la c la que se va a en hacer un segundo y todo es la que se va a hacer y no la Gracias. 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 Mil disculpas muchachos. Marfí a un lugar donde no se puede delegar. Ok, sigamos. Acá estamos, ¿no? En categoría MySQL Connection. Ahora bien, son muchas, ¿no? Entre comillas deberían ser algunas. Sí. Entonces dentro de este le vamos a poner dentro de un arreglo para poder devolverlo. Así que vamos a crear una variable. Una variable llamada resultado. Resultado. Y este es un arreglo. Array. Array. Este arreglo. Le vamos a devolver dentro de recorriendo. Recorriendo las categorías. Ahora bien. Ponemos if. Hacemos un. Una validación. Si existe categorías. Si existe categorías. Y también. Si cuando contamos. MSQL y. No. De resultado. No es de resultado. Es de categorías. Es mayor o igual a uno. mayor o igual a 1 entonces ¿qué hacemos acá? ponemos el resultado es igual a categoría ¿qué estoy diciendo aquí muchachos? y esto le devolvemos mediante un retorno retorno resultado bien, ahora ¿qué estoy diciendo acá? que si se hizo o se ejecutó categoría y al contar categoría es mayor o igual a 1 se haga lo de aquí y que se ponga en este arreglo de resultados lo que se obtuvo de categoría ok dado esta situación dado esta situación nos vamos ya para acá en conexión index perfecto ah no cabecera ya y si nosotros queremos sacar de cabecera o en cabecera todo lo que aquí me falta aquí me falta si queremos sacar la función debemos de incluir también ese debemos de incluir también ese script y donde está y donde está función no incluir es hay no pues creo que todavía estoy con sueño incluir funciones funciones .php ya ya está incluida la conexión y está incluido la función listo donde vamos a repetir muchachos donde vamos a repetir las categorías si vamos a presentar voy a correle L algo pasó algo pasó ya no me corre igual ¿qué pasó? no me está cogiendo los estilos control control X también un segundo vamos a abrirle con Air Force ahí está no si está bien que también pasaría pero bueno ah claro ya sé qué pasó abrí solamente conexión y no index donde va a ir el menú va a ir aquí donde se va a desplegar las categorías van a ir en el menú si si esta es la intención la que les acabo de mencionar donde debo yo programar donde debo yo programar alguien que me ayude nadie dame un segundo por favor ya nadie deberíamos programar aquí en el menú donde está vehículos de zapatillas para que salga automáticamente de acuerdo a lo de la base entonces abrimos aquí un PHP y aquí vamos a programar donde está creo que han desaparecido los estudiantes no dicen absolutamente nada o están concentrados copiando el código estamos tratando de seguirlo bueno más que todo pero no dicen nada estoy lento estoy estoy rápido aguante un poquito espere no dicen nada hay que apoyarnos con el video nomás ahí no nos reforcemos a mi bueno más que todo mi persona yo de igual manera tienen que en clases tienen que seguir de alguna manera le ponemos una variable una variable llamada categoría dentro de esta variable ahí vamos a utilizar la función que diseñamos ahí vamos a utilizar la función que diseñamos entonces como se llamaba la función conseguir categoría miren ya me salió incluso conseguir categoría se llamaba la función y la conexión cual creen que es muchachos esta conexión que dice aquí debemos colocarla de la conexión que le hicimos a la base de datos y que está incluida justamente acá arriba está incluida si como la debemos poner acuérdense que en la conexión teníamos una variable llamada de b esta es la conexión que nosotros debemos incluir acá si conexión se lee y acuérdense la función como tal ciérale el micrófono por favor por la cabecera se queda atrasado dice no me sale Joel que no te sale no 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 era en antes no más este profe tampoco ha subido la clase del día jueves de segunda pasada sí es que he tenido una semana media tareada por los de titulación sí y no le he molestado porque ya no tengo celular con razón está a salvo está a salvo toda esta semana bueno pero ya vamos a subir promesa de Boy Scout listo entonces esta conexión es de la de acá sí pero en include dentro de conexión tenemos todo esto y esta es la variable que nosotros debemos copiar para que se siga en el conseguir categorías si yo me si yo voy a dar aquí clic claro está presionando control debería irme a la función y efectivamente me fue a la función ok el siguiente paso que deberíamos hacer es desplegarlo sí pero antes de desplegarlo le decimos sí existe existe o estaba así entonces si es diferente de vacío más bien si es diferente vacío cuál es iset o empty se acuerdan que les dije anteriormente iset no ese sí existe si existe el iset el empty muy bien empty si es vacío si hay algo dentro de categorías si es diferente de vacío si es diferente de vacío entonces que hace dos puntos aquí me va a poner el end if pero el end if todavía no necesito aunque bueno le vamos a separar estas dos partes después después le separamos después le separamos primero quiero que le revisen bien tenemos el if y ahorita vamos a poner el while while mientras que le ponemos en singular categoría categoría vamos a crearle una variable en singular de categoría sea igual a sea igual a mysql 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 fetch fetch asoq de categorías ya les voy a explicar ya dos puntos aquí me va a poner el end while listo muchachos les explico en el while está cogiendo está poniendo una variable llamada categoría y no categorías para denominar que va a ser uno por uno el que va a colocar dentro de ahora si bien es cierto ustedes ven ahí un mysql fetchasoc para que nos sirve el mysql fetchasoc el mysql fetchasoc nos sirve para asociar o hacer un arreglo asociativo tal como lo habíamos dicho antes se acuerdan que nosotros íbamos a sacar de la base de datos como arreglos asociativos pues aquí está en esta parte ahora bien aquí si lo vamos a hacer en trozos de php este es del primero y este vendría a ser el segundo y lo ponemos php listo dentro de esto nos va a poner lo que va lo que vayamos a programar o lo que vayamos a hacer que salga de lo que estamos programando va a ser lo del menú o sea un li si va a ser lo del menú o sea un li los únicos que quedan libres son index o el inicio y el cerrar los demás vamos a hacer que salgan de la base de datos ok vamos a ponerle de aquí el index el index va a ser a categoría que lo vamos a crear después categoría punto php y aquí le vamos a llamar vamos a hacer enviar un parámetro por categoría como se enviaba el parámetro por categoría le poníamos un signo de pregunta seguido de la variable y este es igual al contenido del mismo si y le vamos a poner para concatenar o para que imprima para que imprima le vamos a poner así ahí miren este sería para que imprima un valor correspondiente que tenemos dentro de este a categoría categoría y dentro de categoría le vamos a introducir a id perfecto ahora dentro de en inicio de igual manera le vamos a poner el nombre de la categoría si y le vamos a poner el nombre de nombre de 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 la categoría categoría y como estaba en la base déjenme ver en la base como estaba nombre nombre perfecto me falta algo aquí cerrar listo tiene mal escrito la variable mande tiene mal escrito la segunda variable es categoría no categoría gracias gracias hasta ahí alguna pregunta ya ya déjenme un segundo clic ah ya qué hora son 8 53 unos 5 minutos para que bueno unos 5 7 7 para que vayan a tomar agua vayan al baño lo que sea ya hecho y seguimos listo profesor chau Gracias. 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 Ingeniero, no se escucha. Cállate. Cállate. Ingeniero, no se le escucha nada. ¿Aló? 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 ¿Ahí? Ahí, señor. Déjenme subir un poco de acá. ¿Ahí? ¿Se me escucha? Sí. Ya, perfecto. Ok. Bueno, otra vez. Vamos para acá. Ahora, decíamos que hasta ahí está programado lo que es el menú. Sin embargo, no nos va a dar mucha mayor cosa cuando corramos porque todavía no hay nada en la base de datos. ¿Sí? Sin embargo, corriéndolo no nos da ningún error, lo que es bueno, lo que es muy bueno, que no nos dé ningún error. ¿De qué se ríe el Joel? Bueno. Estoy medio dormido el día de hoy porque ayer me dormían a las dos de la mañana. Ya. ¿Dónde estamos? Perfecto. Ahora, vámonos a lateral. ¿Sí? Porque ahí es donde nosotros vamos a programar lo que vamos a meter el contenido de. ¿Sí? Bien. Vámonos para acá. Y en lateral. Tenemos lo siguiente. Lo que primero vamos a hacer es este registro. ¿Sí? Vamos a hacer este registro. Perfecto. ¿Dónde vamos a ir? ¿A qué action? Proyecto. Registro. Registro.php pondremos. Como referencia. Ok. Este registro.php lo vamos a crear acá. Proyecto. Proyecto. Nuevo. PHP. Registro.php. 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 Listo. Aquí ya tenemos incluido el registro.php. Y si ahorita voy acá. Estoy en registro. Ya aprendimos el uso de formularios. ¿Se acuerdan? Y el action en este caso. Me va a decir que está en registro. Y hay otra cosa. Estoy en registro. Estoy en registro. Eso quiere decir que está bien. Ahora es bien. Tenemos. Un segundo, por favor. Por favor. Ok. ya es que me pidieron que les dé ahora bien miren el registro ahorita si yo le paso sin valores, sin lo que sea me va a pasar y me lo hace efectivamente pero eso no está bien obviamente debe haber validación de los nombres, validación de los apellidos, validación del email y validación de la contraseña y quitar este botón que no sé para qué está ahí sí, vámonos para allá y le vamos primero a quitar eso ah, no han estado ni viendo vamos a que vean nuevamente déjenme un segundo ya si yo voy acá a registro me está yendo muy bien estoy en el registro pero miren aquí me pasó sin nada que poner ni nombres, ni apellidos y está este botón que no debería estar ahí entonces vamos a solucionar ese tema sí vámonos ahí y nos vamos a lateral y en lateral le quitamos primero el submin perfecto podemos ponerle de dos formas el requiere que es requerido requiere así le hacemos requerido y van a ver que si yo por ejemplo correo apellidos email ya listo si dado esto yo cojo le corro y este momento yo me estoy yendo ahí mire rellene este campo relleno este campo y rellene este campo ahí sí ya no nos va a enviar vacío pero aquí solamente es que no me va a enviar vacío esa es una forma y lo tengan que lo tengan pendiente sin embargo no lo vamos a hacer de esa forma así que le retiramos lo requiere perfecto no lo vamos a hacer de esa forma así que retiramos lo requiere vamos a validar vamos a validar un segundo por favor directamente del script y para validar directamente del script vamos a hacer algunas cosas muchachos la primera de las cosas vamos a incluir 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 la conexión aquí sí yo estoy en registro no en registro está acá entonces para llegar a la conexión vamos a decir includes se me está quitando esos dos eso includes de ahí se me quita punto includes y dentro de includes tenemos la conexión punto PHP ya segundo que vamos a hacer en todos los que ahora hagamos de aquí en adelante es colocar ¿dónde está? ya es colocar que si existe post hagamos lo que necesitamos que hacer entonces ponemos sí y set existe lo que hemos traído de post entonces hagamos lo que tengamos que hacer antes de esto le vamos a crear un arreglo de errores para validar estos errores vamos a almacenar todo lo que nos vaya vaya de las validaciones al rey listo una pregunta ya vimos todo lo que era CSS o no no muchachos sí un poco ingeniero un poco sí el CSS que utilizo para crear la página del blog de juegos desde ahí no más falta que también les iba a dar eso no y me olvidaba estas alertas de Adin hasta dónde D-Body hasta alertas cabecera que va va el 85 el logo lo data la a la izquierda width 4 5 40 el logo aquí falta algo hover hover over menú contenido bueno seguimos explicando mientras seguimos seguimos adelantando desarrollando la clase sí vamos nuevamente a registro ya tenemos el arreglo no es cierto este arreglo nos va a servir a nosotros para poder eh poder almacenar todos los errores que existan dentro del formulario sí ahora bien le decimos que si existe el post entonces nos haga lo que tenga que hacer en este caso primerito lo primerito que tenemos que hacer le vamos a pasar la conexión dentro de control el x o si no que no nos conecte igual manera nos funcionaba no y por si acaso por si acaso a pesar de que ya existe vamos a copiar de nuevo esta este pedazo de código que si no existe conexión o si no existe sesión entonces le vamos a decir que lo cree después de esto vamos a capturar cada una de las variables nombre es igual a el set si es aquí les voy primero a escribir como va a ir la línea después de escribir como va a ir la línea les voy a explicar el por qué ya que es como si fuera un if es como si fuera un if entonces si envió del post el nombre entonces lateral vamos a ver si está el nombre mismo nombre sí caso contrario que nos escriba esto caso contrario lo ponemos en false ya esta pequeña parte o esta pequeña línea es bien interesante también quiero que lo capturen en su mente el cómo funciona en la primera parte en esta parte de aquí ponemos la condición y la condición es de que si existe el post nombre después del signo de pregunta va la parte afirmativa si existe entonces le colocamos el post nombre cuál fue cuál es el post nombre caso contrario después con el dos puntos le colocamos false como si que no lo haga ok y así lo vamos a hacer para todos los demás para apellido para correo y para password sí apellido como lo tenemos apellido 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 correo como lo tenemos email y le pondremos para no irnos del estándar email y password como lo tenemos acá paso ok tenemos esta parte instanciado de la información que nos va a venir de la nos va a venir del formulario y está correcto cierto no 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 ah ya déjenme un segundito por favor que nos va de la de la a Gracias. Ya volví. Ya. Ahora, instanciamos, ¿no es cierto? Y de aquí en adelante, y le vamos a poner acá. Le vamos a colocar acá. Instanciamos lo que nos viene. Viene por post. Ahora bien. Vamos a validar los elementos. Aquí vamos a validar los elementos y vamos a decir que, por ejemplo, primero, vamos, if, que si existe, ¿no? Si no es diferente. Ah, no, ya hicimos que existe arriba. Ahora le vamos a decir que si es diferente de vacío. Por ejemplo, el nombre. Vamos a comenzar con el nombre. Le vamos a decir si es diferente de vacío. Y, ¿qué más deberíamos validar en un elemento de nombre. Si es diferente de isNumeric, perdón, isNumeric, perdón, isNumeric, de nombre. Y la siguiente función interna, la siguiente función interna, que es el pregmat, hasta que lo escriba. Ahora, ¿para qué creen que sirva el pregmat? ¿Para qué creen que sirva? ¿Para qué creen que sirva? ¿Para qué creen que sirva? Ya acabé de escribir. ¿Para qué creen que sirva? El primero, va a indicar que es diferente de vacío. El segundo, isNumeric, si es diferente. De tipo de variable número, no. Y el otro. Es de que no contenga, no contenga caracteres del 0 al 9. Ahí va. No contenga, no contenga el 0 al 9. Eso nos está diciendo en esta línea. Entonces, si pasa, si pasa todo eso, si no pasa todo eso, pues bien, le colocamos como... Lo colocamos como true. Caso contrario. Me estaría diciendo que no es válido. Entonces, como nombre válido, le vamos a poner en false. Y también le vamos a crear un elemento en el arreglo de errores que le creamos. Errores, pero con el identificador. ¿Cuál será de ponerle nombre, no? Nombre así. Es igual. El nombre no es válido. Ya. Ese sería de uno. Ahora vamos a hacer de otro. Dos y tres. Bien. Aquí sería, en vez del nombre, el apellido. Control V, el apellido. Igual no debe contener esos tipos de caracteres, ¿no es cierto? Así que, fresco, le ponemos así. Bien. Le ponemos apellido válido. Apellidos válido. Apellido válido. Apellido válido. Apellido válido. Y le vamos a poner. En los apellidos. Apellidos no son válidos. Perfecto. Vamos con el nombre, el correo. E-mail. El correo puede ser, no es numérico. Ojo, no es numérico, es de tipo carácter. Y aquí sí puede contener números, así que le quitamos este de aquí. En un correo puede contener, por ejemplo, Jonathan Almeida 332, no sé. Pero puede contener el correo. Y aquí hay otras, otra cuestión. Que en vez de poner numérico, le vamos a poner que una validación que se llama filter. Filter bar. Ese filter bar, le vamos a poner que sea del correo o del e-mail. El enércoles. Del e-mail. Coma. Aquí hay una palabra reservada. Que se llama filter en mayúscula. Filter. Validate. Validate. E-mail. Ya. Y si le ponemos. Correo o e-mail le ponemos. Como nadie opina. Voy a opinarle yo. Correo válido. Igual acá. Correo válido. Correo válido. Correo. Correo. Correo o e-mail le puse. E-mail. Seguiremos la línea. E-mail. 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 No se me importa. El de acá sí. Y por último. El password. El password puede contener. Puede ser numérico. Y puede contener elementos de 0. Así que le dejamos solamente con el que. Si no estaba así. Aquí le vamos a poner password. Password. Válido. Igual a Trump. Password. 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 Válido. Igual a false. Y aquí le vamos a poner en el errores. Que es el password. Aquí el correo no es válido. Correo no es válido. Y el password. El password. El password. Está vacío. Pondremos la cámara. Listo. Hasta ahí. Hemos terminado la parte de validación. Sí. Después de la parte de validaciones. Le vamos a decir. Como primera instancia. Vamos a crear una variable. Que se llama guardar. Guardar. Registro. En primera instancia. Va a estar en false. Sí. Con todo lo que. Supuestamente. Tengamos que mejorar. Va a estar. Va a estar en false. Sí. Pero. Hacemos un conteo. Sí. Count. Contamos errores. Sí. Errores. Errores y errores. Es igual. 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 A cero. Ahí hacemos. Lo que tengamos que hacer. Dentro del if. Si este es igual a cero. Entonces ahí sí le vamos a poner. A este de aquí. Como. True. Después de poner en true. Aquí vamos a cifrar la contraseña. Ya. En cifrar la contraseña. Vamos a utilizar. ¿Qué tipo de cifrados nomás existe muchachos? ¿Ustedes conocen alguno? El hash y el h1. Ya. El hash. El hash. ¿Y cuál más? Dentro de los hash. ¿Cuál es? El h1. El md5. El shah. ¿No es cierto? Podemos. Podemos ponerle como md5. Podemos ponerle como shah. Pero también existe otro que ya ha salido nuevito de paquete. que del hash. Que del hash pero con una llave. Para lo cual. Vamos a utilizar. Una constante llamada. Password. Pass. ¿Cuánto está el password? Este es igual. Ah. Ah no. Password segura. Vamos a poner. Perfecto. Le ponemos. Le ponemos. El. Password. Pass. 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 Vamos a utilizar este password hash. Sí. Nos dice que tenemos que ponerle dos cosas. Esas dos cosas. Va a ser. Primero. ¿A qué le vamos a hacer? ¿A qué le vamos a hacer la password segura? Y es a este elemento que se llama password. Ya. Y en el otro. Vamos a ponerle uno que se llama password. Decrypt. Para encryptar. Y después de eso le ponemos. ¿Dónde está? Le ponemos. ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas veces le queremos hacer este? Este hash. Y le vamos a poner. Const. Host. Igual a. Ya. ¿Y cuántas vueltas queremos que dé? Cuatro. Le voy a poner que haga cuatro veces. O que le encripte cuatro veces. Y algo está mal por aquí. No sé qué es. Me está dando un error. Algo me está dando un error. No sé qué es. ¿Cuánto le sé? Ah, no. No es de error. No es de error. La comilla que está al lado del cuatro. ¿Cuál? Este. Al lado del cuatro. No hay ninguna. Ah. Ya, sí. Ese no es comilla, es apóstrofe. Pero sí, bien. Está excelente. Gracias, María. Está excelente. Ya. Ahora sí. Tenemos la password segura. Y esta es la que nosotros le vamos a ingresar. Esta es la que nosotros le vamos a ingresar a la base de datos. ¿Sí? Por lo tanto, ponemos insert. Insert. O consulta, más bien. Dentro de la consulta le ponemos del insert. SQL le ponemos es igual a. Insert. ¿Qué era? Inton. Usuario. Si mal no me equivoco. Es usuario. ¿Dónde está? Se me perdió el maicicol. Acá está. Usuarios. 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 Ya. Values. Tales. Como. La primera. Es a un autoincrement. Tal. ¿Qué pasó? ¿Cuánto? Anthony nos está mandando clave morse. ¿Qué pasó? Ah, también ya lo he hecho. Nos está mandando clave morse. Anthony. Ok, aquí tenemos usuarios. Usuarios. ¿Qué valores nomás eran? El ID. El primer ID es autoincremental, muchachos. El primer ID. Es autoincremental. Pero le vamos a mandar un null. Ok. Coma. Coma. Le vamos a mandar el nombre. El nombre. Lo que está acá. Le vamos a mandar el apellido. Perfecto. Le vamos a mandar el correo. A mail. Y por último. El password. Pero en este caso. Le vamos a mandar este password seguro. No el password de arriba. Sino la password segura. Y por último. Miren acá tenemos. ¿Dónde está? Otra vez se me cayó el WordBenz. Tenemos la fecha. ¿Sí? Por lo tanto. Si tenemos la fecha. Aquí le vamos a poner una función interna. Para capturar la misma. Llamada. CoreDate. 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 Perfecto. Y punto y coma. Nos pasamos a ejecutarle. Que serían. ¿Con cuál ejecutábamos muchachos? ¿Con cuál ejecutábamos? Ponemos una variable. Guardar. Dentro de esta variable. Le vamos a poner. Le vamos a poner. Igual a. Igual a. MySQL. Query. Que va a ser de datos. Que va a ser de datos. Vamos a utilizar ahí. Debe. Debe. Y. Este de aquí. Le vamos a poner. Este SQL. Perfecto. Punto y coma. Algo más está por ahí. Que no debería estar. Que no sé qué es. Ah. Este no es así. Si no es así. Perfecto. Si guardar. Aquí vamos a poner. Si guardar. Si se hizo correcto. Guardar. Entonces. Ojo. Vamos a crear. Una variable de sesión. Vamos a crear una variable de sesión. sesión. Ah no está. Sesión. Sesión. sesión y le ponemos el nombre de la variable de sesión. ¿Se acuerdan que esto vimos? ¿O no se acuerdan? Le vamos a poner que sea completado. Completado. Perfecto. Le vamos a decir que el registro, el registro del usuario ha sido se introdujo con éxito. Se grabó. Con éxito. Listo. Caso contrario. Otra variable de sesión, pero le vamos a llamar errores else sesión y otra variable de sesión con corchetes errores generales 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 y aquí le voy a poner vayó a guardar el registro vayó al guardar el registro punto y coma listo. Hasta ahí lo tenemos nos falta nos falta algo más que sería este si hay errores que nos muestran los errores else a ver a ver una de sesión una de sesión le ponemos errores una variable llamada errores y le ponemos el arreglo si es mayor de control c justo control v nada más de errores perfecto ah no estoy mal estoy mal nada más de error es así perfecto y es igual a este si nos vamos a ponerle errores perfecto ya después de todo lo que hizo no nos queda más está con este está con este y este ya el se post vamos a utilizar una palabra reservada reservada acá que se llama header incluso este header le podemos poner acá dentro perfecto header y con este header para irnos a una locación llamada locación ponemos así dos puntos y donde queremos ir estamos en registro registro fue creado acá y donde quiero ir a index o a registro a index index punto como está mismo el registro aquí mismo no hay ningún problema punto php perfecto muchachos vamos a ver cómo nos ah no ni siquiera podemos ver cómo nos funciona ahorita porque también debemos programar la parte de adelante esto quiere decir en el lateral en esta parte ya para que nos aparezcan los mensajes enseñamos en estilo estos ya este alerta este alerta error alerta éxito y hasta ahí diseñamos esto si por favor revisen ahorita tenemos unos cinco minutos para revisar que no más tiene el que no más tiene estos estos estilos de cascada que son alerta alerta error y alerta éxito y hablamos de ellos cinco minutos hasta las diez de de Gracias. 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 ¿Ya lo vieron? Muchachos. A ver, Andy Guerrido. Andy. ¿Estás por ahí? Andy Guerrido. Escuchan. ¿Sí? Andy Guerrido no creo que está por ahí. Vamos con María Cedeño. Oh, por ahí ya me escribió, creo. Ah, sí, Inge. Bueno. ¿Qué no tienes audio? ¿Qué no tienes audio? Andy. Andy. Porque ahí me dice que sí tienes, pero que no está desactivado. Hay mucho ruido ahorita está. Ay, 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 ya. Bueno. María Cedeño, por favor, traten de ubicarse en un lugar medio estratégico, porque si de ley la programación se necesita de mucha concentración. No creo que lo logra. No creo que lo logren hacer estando en un lugar que no les favorezca. Ok. María Cedeño. Sí, ingeniero. A ver. Discúlame que me estaba abriendo la puerta. Ok. De lo que ves tú ahí, por ejemplo, en el alerta, ¿qué crees nomás que está haciendo dentro de esta, dentro de este caso? Dando parámetros de... Dando parámetros de... Vamos, dos parámetros de ellos. Nada, María. Nada, María. Bueno, consultale, María. Hasta eso seguimos con alguien más. Bruno. Dime, ingeniero. Al menos dos parámetros de esos, ¿qué significa? Dos parámetros de lo que está en pantalla. Así es. ¿Se acuerdan que ya les vimos algo? Entonces, está en pleno conocimiento de lo que está ahí. A ver, ahí se podría decir que el parámetro del color, ¿qué color va a tener? El color, pero ¿de qué? Cuando decimos... ¿El color del relleno? No. El color de relleno es background, ¿no? Ya. Color de relleno. Color de relleno. Ya, está bien, es. Y el borde... Borde, el borde... El otro podría ser... ¿Este? Borde. El otro podría ser el... Sí. Sí. El otro podría ser el font size, que es del tamaño de la letra. Oye, borde... A ver, no te me envales. El borde de radios, ¿qué hace? No es lo que le da al cuadrado como... Perfecto. La forma circular en las contas. Sí. Ya, perfecto. Otro más. Otro más. El font size, que es el tamaño de la letra. Ya. El tamaño de la fuente, más bien dicho. Este me gustó. El tamaño de la letra. ¿Qué más? Ya, hasta ahí gracias, Bruno. Vamos con alguien más. Anthony Jurado. Este ejercicio nos va a servir para que ya sigan acostumbrándose a estos parámetros un poco más. Anthony. Anthony. Oh, Anthony está por otros lados. Pondremosle falta. Luis Zuriaga. También le vamos a poner falta a Luis Zuriaga. Bueno, pondremosle. El color del fondo, profe. ¿Quién me dijo eso? Yo, yo, yo lo lo hice. Yo, el color del fondo es del background. El, el, el. Este color. Ingeniero. Sí. Antes de que me olvide. Dígame. Para lo del proyecto, para lo del proyecto PIS, eh, que creo que vamos a entrar en dos o tres semanas, eh, voy a necesitar una nómina de usted para las personas de que van a ayudarnos en el tema de programación. Entonces, dependiendo de cómo usted va a evaluar, para ver qué personas van a estar dentro del área de programación, referente a lo que usted opine. Ah, ya, ya. ¿Sí me entiende? Sí. O sea, alguien que te pueda ayudar, obviamente, eh, eh, aparte de tu tutor, alguien que te pueda ayudar en programación. Bueno, sí hemos tenido de esa forma, sí he tenido muchachos, es más, en otro y uno fui de la programación, si no les di haciendo todo lo que fue referente a investigación. Pueden tener dos o más. No hay problema, Bruno. Vamos con, a ver, Joel, Joel, ¿qué me, qué crees que es el color? Es como el color del formulario, se podría decir, más o menos, ¿no? No, este es el color de las letras, siempre que encuentren, siempre que encuentren, el color solito. Ahí viene el tamaño y ahí viene el color. Así es, color de las letras, cuando encuentren este solito, es el color de la letra. Ya, ¿qué nos falta? ¿El padding? Si les di lo que era el padding, muchachos. Bueno, ya los que no me contestaron, ya les puse falta. Si les di, acuérdense. El padding es el espacio que se le da, aparte del margen. ¿Sangría? Sí, una como sangría, se podría decir. Perfecto. Pero llamémoslo espacio, espacio entre, está mal escrita, espacio, entre un elemento y otro. Elemento, 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 elemento y otro. Es decir, ejemplo, tienen varios padding. Este es un elemento, vamos a poner acá. Para que lo entiendan muy bien. Este es un botón. Y este botón va a tener un padding entre el margen. Este es el margen de la pantalla, ya. El padding es el espacio entre esta pantalla y el elemento. Esta pantalla y el elemento. Este también puede haber un padding para abajo y otro padding para acá. Entonces, cuando ponemos padding solito, quiere decir que 5 píxeles va a estar alrededor del elemento. Ahora, existe padding left, padding right, padding button. Si lo quieren hacer de forma separada. El botón es el que está abajo, el top arriba. Y los demás sí se entiende muy bien, creo yo. ¿Entendido? Ese es el padding. Ahora ya no se les va a olvidar. A ver, ingeniero, una pregunta. Dígame. Nosotros vamos a tener que escribir tinta y suminante líneas. Nosotros escribir, ¿verdad? Hacernos a los propios destiles. Claro, verán. Yo les doy así porque con eso ustedes van a conocer de fondo. Pero, por ejemplo, hay el bootstrap para CSS. CSS, el bootstrap. Y esta librería de bootstrap te permite hacer cosas alhajas. Ya está escrito el código. Solo lo utilizas. Pero cuando les toque hacer. Y un montón de códigos en lo que es Angular, lo que es Laravel, lo que es otros frameworks, les va a tocar hacer. Ya saben. ¿Sí o no? Y van a tener que escribir estos códigos. Nos falta el, el bootstrap. El bootstrap. Que es la sombra del elemento. Este es del margen. Margen, margen, inferior. Button es inferior y ya lo tenemos. Ok. Y también le podemos dar otra clase a la misma alerta. Por separado, cuando sea error es de color red. Cuando sea éxito o es de Souserful, color green. ¿Sí? El background. Mientras tanto. Pero solamente cambia el color del, del fondo, ¿verdad? Así es, así es. Solamente cambia el color. Dependiendo de lo que vayamos a hacer. Listo. Esto lo vamos a ver ahorita. Con estas alertas. Y. Control S. Para esto, vamos a crear también otro, otra función. Nos vamos otra vez a lateral. Y dentro de lateral vamos a tener. Déjenme un segundo. Es que no me echa. Vamos a tener que programar para que nos aparezca si, por si acaso, hay algún elemento fallido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el nombre. Primero hagámosle la función. Primero hagámosle la función. Y nos vamos a funciones. Y dentro de funciones tenemos. El mostrar error. Función. Mostrar error. Le vamos a mandar un parámetro. Un. Función. Perfecto. Le vamos a mandar dos parámetros. Un parámetro se va a llamar error. Errores. Errores. Y otro parámetro. Se va a mandar el campo al que vamos a mandar el error. Campo. ¿Sí? Ok. ¿Cuál va a ser? Vamos a tener una variable llamada alerta. Que en principio va a estar vacía. En principio. ¿Sí? Y vamos a tener un if. Sí. Is set. Sí. Is set. Si existe. La variable. Error. Errores. Perdón. Y el campo. Acuérdense. Acuérdense. muchachos que cuando nosotros estamos haciendo el registro seguimos llamando seguimos llenando los errores y el campo al cual le vamos a hacer referencia como no sabemos todavía que campo vamos a hacerle referencia porque nos va a venir como función nos va a venir como variable entonces le ponemos los corchetes y el campo y el campo si si ese está vacío y también si es diferente de vacío empty el campo le verificamos esas dos cosas perfecto si todo eso está vacío ahí si le creamos la alerta y es lo que vamos a introducir en la pantalla si ahí le vamos a poner un div si un div le cerramos el div para no confundirnos después de entre cual abrimos y cual cerramos y le ponemos dentro del div class la clase y aquí debemos poner entre apóstrofes igual apóstrofe alerta alerta acuérdense cuando nosotros llamamos cuando nosotros llamamos a una clase con que lo hacemos con que prefijo lo hacemos lo hacemos con el punto o lo hacemos con el la almohadilla o sin prefijo acá miren lo hacemos con el punto si por lo tanto en la función le estamos construyendo dentro de una clase este alerta si y si existen nos va a poner nos va a poner la clase alerta error alerta donde está si se me acuerdo se me acuerdo donde está ya alerta error si perfecto muchachos punto y coma y le ponemos que es lo que está dentro del error pero para eso donde le debemos poner aquí no es cierto vamos a poner así le vamos a poner punto a punto para concatenar aquí el errores y que es lo que tenemos dentro del campo campo perfecto y retornamos la alerta y retornamos la alerta 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 está mal aquí alerta perfecto punto y coma y tenemos nuestro retorn retorn perfecto ya tenemos nuestra función ahora sí aquí nos vamos a poner y nos vamos a poner en cada uno de los de cada uno de los de cada uno de los inputs le vamos a poner le vamos a abrir un PHP PHP perfecto perfecto y le vamos a decir le vamos a decir que escriba hecho si existe isets este es el if if acortado se podría decir si existe la variable de sesión errores ¿dónde la instanciamos esta? ¿se acuerdan? errores ¿dónde la instanciamos esta variable de sesión muchachos? alguien que se acuerde está mal puesto en los registros control x control v ahí está bien en el registro pero al último este y ahí nos iba a almacenar los errores ¿sí? listo si existe la variable error entonces ¿cuál era entonces? así entonces nos vamos a mostrar error mostrar errores ya me muestra mostrar errores la función y le decimos que el error va a ser lo que venga en sesión error va a ser lo que venga en sesión error y el campo va a ser igual a nombre nombre caso contrario no le ponemos nada no le ponemos nada punto y coma ahí sería y esto le vamos a poner para cada uno de los input apellidos este también le vamos a poner acá control c email y este le vamos a poner también contraseña control z contraseña no contraseña password password listo ahí tenemos puesta en todos los campos listo vamos a ver cómo nos funciona y si nos funciona primero listo incluso ya debe ya podría estar generando un mire ya me está diciendo ¿no? por ejemplo el nombre no es válido y vean el color debería ser blanco ¿no? aquí ¿qué dicen ustedes? ¿sí o no? ¿dónde le cambiamos? vamos a ver ¿dónde le cambiamos? profe pero nos quedaría mejor el la alerta las letras de color rojo y el fondo blanco ¿crees tú? veremos sí o sea veremos un poquito más notable cuando le doy alerta que sea el color blanco y las letras sean de color rojo más gran color color rojo a ver me dices así wild color blanco y el color de las letras rojo red perfecto vamos a ver ¿qué tal nos queda así? poste en white en background puesto white ¿qué crees que puse mal? dice white en vez de white en la T a ver a ver dame un segundo usted ya quiere hacer un bucle ay 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 lo siento white perfecto ahí sí hasta el color salió perfecto vamos a ver F5 no le está cogiendo es porque hay que limpiarle ya coge un estilo y es fregado acá opción ingeniero pero solamente se ve el net no igual pero bueno ya ahí está porque todavía no sale correcto ¿qué es? se volvió loca mi máquina ya perfecto me voy a borrar el historial porque como veo como veo no me cogió los las alertas entonces hay que borrar el historial privacidad las cookies limpiar 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 ahora o ya acá vamos a ver ahí listo vamos a poner nombre enviar registro así si queda mejor ya perfecto no hay problema le dejamos así listo muchachos son las 10 y 26 seguimos no se olviden dónde nos quedamos y seguimos haciendo lo que nos faltaría aquí ya cuando ingrese el registro nos diga registro ingresado correctamente pero el usuario y la contraseña que va a hacer por va a hacer por va a hacer un arreglo o le va a traer desde la base de datos no aquí tiene que ir de aquí tiene que ir y se ingresa en la base de datos acá es que tiene que rescatar donde esté el login aquí va a rescatar y se va como un arreglo si se va como un arreglo igual viene como un arreglo los dos son 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 mande podría subir el video hoy ya ok ok listo muchachos alguna otra pregunta si no hay ninguna pregunta muchachos pues nos vemos el jueves con ustedes sí cuídense cuídense una bonita tarde un bonito día chau 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 gracias profe profe chau chau chau